¿Qué es Comercio Justo? ¿Cuáles beneficios ofrece Comercio Justo al pequeño productor? Precios justos y estables para cubrir costos de producción. Además, una suma adicional de dinero llamada Premio Comercio Justo para ser utilizado en proyectos sociales, ambientales o económicos, fortalece la estructura democrática y crea nuevas oportunidades de hacer negocios a largo plazo de manera honesta y transparente. Coopeagri está certificada desde 1994 en azúcar y desde el 2004 en café con el sello Comercio Justo. De esta forma, contribuimos al desarrollo socioeconómico de los pequeños productores.